El Frente Sandinista continúa con su cacería de funcionarios del Poder Judicial. Este viernes, la magistrada sandinista Iliana Pérez, presidente de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia, renunció en medio de una pugna de poder entre Daniel Ortega y Rosario Murillo, y la intervención del Frente Sandinista que controla el Poder Judicial. La carta de renuncia está fechada el viernes 21 de octubre. Fue dirigida a la primera secretaría de la Asamblea Nacional y en la misma, Pérez argumentó motivos de salud para dimitir a un cargo que asumió en 2014 con respaldo del régimen de Daniel Ortega. La magistrada se convierte en la funcionaria de mayor nivel en ser apartada en medio de una pugna interna del FSLN y acusaciones de corrupción en el Poder Judicial. Fuentes indicaron a Confidencial que la alta funcionaria se encuentra en su casa bajo custodia policial, en lo que representa la estrepitosa caída de una de las magistradas más leales a Ortega en la Corte Suprema de Justicia. El fin de semana pasado también fue arrestado de manera sorpresiva el vocero judicial Roberto Larios Meléndez. El diario La Prensa y 100% Noticias informaron que Larios fue llevado a los juzgados en una audiencia secreta que no ha sido oficialmente registrada, en la que presuntamente acusaron al vocero del Poder Judicial de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Esta semana se realizaron las audiencias judiciales para cinco familiares de tres perseguidos políticos, quienes fueron secuestrados por la dictadura para presionar a que estos se entreguen. Los secuestrados son Gabriel López del Carmen, Yanín Jorviler Cuadra, Ana Carolina Álvarez, Félix Roy Sotomayor y Freddy Porras, acusados por los supuestos delitos de propagación de noticias falsas y menoscabo contra la integridad nacional. Los perseguidos políticos Andrea Margarita del Carmen, Javier Álvarez y Dulce Porras denunciaron estos procesos judiciales ilegales y espurios en contra de sus familiares, utilizados como un mecanismo de chantaje para que se entreguen a las fuerzas represivas del régimen orteguista. Se lo llevaron a él diciendo que lo iban a interrogar. Cuando se llevaron un vehículo, cuando la familia fue a preguntar por él en un chicote, les dijeron que a quien les interesaba era yo y que él solo salía libre si yo me entregaba. El silencio de la jerarquía católica ante la embestida del régimen orteguista es cuestionado por otros religiosos, que consideran necesario que las autoridades eclesiales demanden respeto por parte de la dictadura a los sacerdotes y a su ministerio. Confidencial habló con el padre Carlos, quien bajo anonimato relató que los sacerdotes se sienten inseguros y completamente a la deriva debido al silencio de las autoridades católicas. Debido a la vigilancia que sufre, el sacerdote relató que sale poco de su parroquia y cuida que sus homilías no se interpreten como un ataque al gobierno. La persecución orteguista ha obligado a cerca de una decena de sacerdotes a exiliarse. La policía ha prohibido procesiones y asediado eucaristías, como ocurrió en las fiestas patronales de Masaya. El régimen de Daniel Ortega acusó al sacerdote Enrique Martínez Gamboa, de 64 años, por el supuesto delito de conspiración y propagación de noticias falsas. El padre Martínez denunció con voz firme las violaciones a los derechos humanos del Estado contra los nicaragüenses durante la represión a las protestas de 2018. Es el onceavo sacerdote encarcelado en la escalada judicial de Ortega contra la Iglesia Católica, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra retenido a la fuerza por la policía del régimen en la casa de sus familiares en Managua desde el pasado viernes 19 de agosto. La acusación fue interpuesta por el Ministerio Público desde el 14 de octubre, un día después de la violenta detención del religioso a manos de agentes policiales en su domicilio, ubicado en Carretera Sur, en Managua. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha ido deteriorando de manera muy grave tras la crisis sociopolítica y económica que enfrenta el país desde abril de 2018, durante la sesión evaluativa respecto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, realizada en Ginebra. El Comité de Derechos Humanos de la ONU destacó su preocupación sobre la situación de tratos inhumanos, degradantes y tortura que se ejecutan contra las personas encarceladas por motivos políticos. Este domingo se cumplen 58 días en que los presos políticos en el Chipote se les niega el derecho a la visita por parte de sus familiares. Este es el periodo más largo desde que estuvieron 90 días aislados cuando fueron secuestrados en mayo de 2021. En más de un año de encarcelamiento a los reos políticos del Chipote solo se les ha autorizado 10 visitas familiares. Particularmente preocupa el riesgo que corren la salud y la vida de los reos de conciencia Miguel Mendoza, Roger Reyes, Irving Larios y Dora María Telles, quienes desde el mes de septiembre iniciaron una huelga de hambre para presionar a que les autoricen visitas con sus hijos menores de edad y que se ponga fin a las condiciones de aislamiento prolongado y solitario al que son sometidos en el Chipote. La Dirección General de Aduanas impuso por la vía de hechos tasas tributarias a los últimos embarques de fertilizantes que llegaron a Nicaragua, incrementaron sus costos e impidieron que los productores agrícolas se beneficien de las bajas en los precios de este producto en el mercado internacional. El precio de la tonelada de fertilizantes ronda los 700 dólares por tonelada. Sin embargo, los inspectores del régimen decidieron que el monto no era real e impusieron un valor de 1.100 dólares por tonelada, encareciendo los costos tributarios para quienes utilizan este producto para sus operaciones agrícolas. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó de forma oculta el Anteproyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2023 ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Es el segundo año consecutivo en que el régimen actúa de esa forma. En los años previos, el anteproyecto se entregaba a los diputados de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, lo que permitía que fuese analizado por las bancadas parlamentarias, los economistas y los periodistas. Una fuente económica le dijo a Confidencial que la entrega del presupuesto fue tan secreta que no le sorprendería que los documentos entregados por el ministro Acosta solo fueran papeles cualquiera para cumplir con el trámite y que el presupuesto real se presentará posteriormente en el plenario de la Asamblea Nacional controlada por la dictadura. Un reporte especial de Confidencial reveló que en Nicaragua operan 39 antenas falsas para la vigilancia electrónica en un ambiente represivo y con un estado de sitio policial de facto impuesto por la dictadura. El análisis de Confidencial, basado en un estudio denominado Fake Antena Detection Project, detalló los sitios donde operan estas antenas falsas, entre los cuales destacan algunos muy populares y concurridos, como las inmediaciones de la Rotonda Hugo Chávez o el Aeropuerto Internacional en Managua. Las antenas falsas funcionan con aparatos IMSI Catcher que les permiten la escucha de llamadas convencionales, la ubicación de teléfonos, los números de las llamadas que hacen y reciben, códigos de Sintcar y leer mensajes de textos convencionales. Las aplicaciones de mensajería como Facebook, WhatsApp, Telegram o Signal no pueden ser alcanzados por esta vigilancia debido a los cifrados de seguridad en sus comunicaciones. Este tipo de ataques tienen generalmente una de tres finalidades. Por un lado, monitorear, que es lo que hemos estado hablando. Por otro lado, dejar inutilizado el teléfono. Eso es posible a través de estas antenas. O sea que de pronto emiten un código y ese teléfono se tiene que reiniciar o no se puede conectar. Pero la tercera, que es la más común de todas, por lo menos en el uso que le da en otros países, es la ubicación de la persona.